Ante la noticia sobre la posibilidad de nuevas variantes de COVID-19 en la región, el doctor Leonel Arguello analiza la situación del COVID en Nicaragua y la efectividad de vacuna frente a la pandemia. Las variantes surgen en cualquier país. En Nicaragua podemos tener variantes de África, de la India, de cualquiera, porque no es que vengan del país, yo creo que hay un concepto equivocado. No es que las importemos, las variantes se producen en los propios países. Lo que pasa es que se les puso el nombre del país. Y entonces la gente comenzó a confundir y decía, uy, ese viene de Japón, ese tiene la misma variante que hay en Brasil. Entonces comienza a discriminar a la gente. Por eso es que se modificó y se puso las letras del alfabeto griego. Hay que reconocer que, por ejemplo, en Nicaragua nosotros si descubrimos una variante, entonces ya tendría un nombre alfabeto griego, pero sabríamos que se documentó en Nicaragua, ¿verdad? Entonces la primera que conocimos es la variante alfa. La variante alfa es la que está, se descubrió por primera vez en el Reino Unido. La beta que es la de Suráfrica, la gamma que es la de Brasil, la delta que es la de la India, hay una Epsilon que es de Estados Unidos y también en este momento se acaba de descubrir otra que se llama lambda. El especialista en la salud agrega que en Nicaragua es posible que ya hayan variantes y esperan que el MinSA las reporte, porque ya se evidencian las características en algunos pacientes. Entre más personas nos infectemos, los virus se van multiplicando, van haciendo fotocopias de sí mismos y entonces se equivocan y ahí surgen las variantes. Entonces esas variantes, el problema es primero que son más contagiosas. Por ejemplo, la delta que es la de la India, imagínense, la delta de la India que la acaban de descubrir, ya hay un 10% de los casos en Estados Unidos son producidos por la delta, la variante delta, la variante de preocupación delta, y el 90% son producidos, de los casos son producidos por esta variante delta, la que se descubrió en la India, en Inglaterra. Hay 80 países que ya tienen esta variante delta. Si me preguntás, ¿y Nicaragua la tiene? Posiblemente pudiera tenerla. Nosotros clínicamente lo que hemos visto es algunas características que tienen la variante. Primero, que es más contagiosa, esta variante delta es el doble de contagiosa que la original. La gente se complica entre 3 a 5 días, nosotros hemos visto que los pacientes se nos están complicando mucho más rápido, y también se ha visto de que hay una mayor mortalidad, eso pues no lo podemos ver en nuestro país, pero hay, digamos, pistas de que ya tenemos nosotros variantes en el país y que esperemos que Nicaragua pueda reportarlas porque tiene los equipos necesarios y los recursos humanos y el apoyo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.